Encuentran en el residencial Xavier en Ponce un vehículo que fue robado en San Juan. En horas de la noche del domingo, fue recuperado un vehículo de motor en predios del residencial Aristides de Xavier en Ponce. El mismo poseía gravamen de ultado del área de San Juan. Según se informó que como parte del Plan Integral de Seguridad en la implementación de estrategias para combatir la criminalidad, agentes adscritos a la unidad de Plan de Zona recuperaron en el área de estacionamiento de la cancha de baloncesto de residencial antes mencionado el vehículo de motor marca Kia modelos celtos color azul del año 2021. Este había sido reportado ultado el primero de febrero del año en curso en la urbanización Puerto Nuevo en el municipio de San Juan. Al momento de recuperar el vehículo, tenía forzado el área del encendido y la cerradura de la puerta del lado derecho. Se dio conocimiento al personal de la División de Vehículos Ultrados Ponce y Servicios Técnicos.